A pesar de la falta de recursos presupuestarios y el déficit financiero de este 2019, las autoridades municipales han buscado que el sector de la industria de la construcción, de forma paulatina, se reactive, a fin de dinamizar la economía de esta región, dijo Mariano Torres Santoyo, secretario municipal de Obras Públicas. A diferentes colonias, la colonia 20 de noviembre, San Isidro II, Lomas de Palmira, hicimos en Arroyo Colorado que vamos a iniciar ya la pavimentación, estamos trabajando ahí en el drenaje, estamos trabajando en dos pozos, en dos pozos que van a abastecer a colonias del oriente, estamos reactivando el tema de la industria de la construcción, es la indicación que dio el presidente Marríquez, para que no se nos caiga, porque estábamos teniendo que sí hay un déficit, eso es claro, hay ya una, ya en estos siete meses, lo que Urapan traía hace tres años en el tema de gestión extraordinaria, se va a empezar a resentir, porque ya es, ya hay un déficit. El funcionario municipal hizo la comparativa de otros ejercicios anuales, en que para mediados de año se hacía obra por casi 100 millones de pesos, lo que en la actualidad ya no sucede. Ahorita no los traemos, traemos nada más lo que es del ramo 33, acabamos de celebrar, acaba de actualizar el presidente, lo más sensible que son las electrificaciones, próximos días estaremos firmando un convenio CFE municipio, al 70, 30, algunas al 100%, que viene a beneficiar, son cerca de 30 acciones, que no es nada más agua potable, drenajes, pavimentaciones, sino también es alumbrado público y extensión de energía eléctrica, y seguimos trabajando, en estos días estaremos ya transfiriendo el recurso a Capazo para que empiecen las obras que combinan con la federación. Estamos haciendo con menos dinero, más obra y de mejor calidad. Explicó que se siguen haciendo gestiones para trabajar en otras vertientes. Estamos trabajando, no hemos parado, estamos atendiendo el tema de los baches, volverle a pedir a la gente una disculpa, su comprensión, hay que saber que lo he puesto varias veces en la mesa y lo he platicado con ustedes, la infraestructura del tema de las avenidas primarias es una infraestructura agotada. Ahorita se ocupa un proyecto de largo plazo, en algún fresado de unas capas, pero eso es una inversión de más de 150 millones. Entonces hoy no los tenemos, pero vamos, ya me dio la instrucción del presidente que en el mes de septiembre iniciemos con una primera etapa y estamos esperando que se admitiga un poquito lo de las lluvias para empezar. Con imágenes de edición de Giovanni Ramírez, informó para Multimedios Televisión, Carlos Alonso. Gracias. 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 Gracias.